El evento más grande de eSports comenzó ya en Riyadh. Aquí comienza el eSports Flash, potenciado por MSI. La eSports World Cup, el evento más grande y ambicioso en la historia de los eSports, ya se está disputando en Arabia Saudita. Hoy te cuento la primera semana del evento más grande de eSports, la Copa Mundial eSports World Cup 2024. Soy Félix Riaño y te doy la bienvenida a eSports Flash, spin-off del podcast El Siglo XXI es hoy. eSports Flash es el primer podcast de noticias de deportes electrónicos y es potenciado por MSI. Lleva tu experiencia al siguiente nivel. Visita latam.msi.com y descubre la diferencia. En eSports Flash, deportes electrónicos y entretenimiento digital, con los juegos más competitivos del mundo. eSports Flash, el podcast líder en información de eSports. eSports, potenciado por MSI. ¡Empezamos! La eSports World Cup 2024 comenzó con gran entusiasmo el 3 de julio en Riyadh, Arabia Saudita. Es un evento que se extenderá hasta el 25 de agosto y reúne a los mejores jugadores y mejores equipos del mundo para competir en 22 títulos de videojuegos diferentes, incluyendo Dota 2, League of Legends y Call of Duty Warzone. Tienen un premio acumulado de más de 60 millones de dólares. La eSports World Cup es el evento más grande y ambicioso en la historia de los eSports. Claro, es una Copa Mundial, pero no es solo competición. También es un festival de gaming y de eSports. Está ubicado en el Boulevard City, Riyadh. Y el evento incluye actividades como encuentros con estrellas de eSports, creadores de contenido y editoriales de videojuegos. En este episodio vamos a tener el resumen de lo que ha ocurrido en la primera semana. La eSports World Cup no es solamente competición. Es un festival de gaming y de eSports. Está ubicada en el Boulevard City, en Riyadh. Y el evento incluye actividades como encuentros con estrellas de eSports, creadores de contenido y editoriales de videojuegos. Esta edición es un hito importante, un cambio entre lo que había antes y lo que viene después. Es la primera en su tipo después de reemplazar al antiguo festival Gamers 8. Y tiene más de 60 millones de dólares en premios. Sí, 60 millones. Y más. La eSports World Cup atrae a jugadores y equipos de élite de todo el mundo. Y se destaca su variedad de títulos, que abarca desde juegos para PC, como por ejemplo Dota 2 y League of Legends, pero también juegos móviles como Pug Mobile y Free Fire. Veamos lo que ocurrió en esta primera semana de la Copa. Destacaron competencias de Dota 2, League of Legends, Mobile Legends, Bang Bang y Call of Duty Warzone. En Dota 2, el Riyadh Masters congregó a 20 de los mejores equipos del mundo para disputar un premio que solo en esa categoría, solo en ese eSports, entrega 5 millones de dólares. La fase de Play-In se celebró ya, entre el 4 y el 7 de julio. Y la siguiente fase de grupos está programada para empezar el 10 e ir hasta el 14 de julio. Eso es lo que está por continuar. Ahora, en League of Legends, 8 equipos de élite compiten en un formato de eliminación directa. Los cuartos de final, celebrados ya entre el 4 y 5 de julio, vieron a T1 y a Team Liquid avanzar a las semifinales después de haber derrotado a Billy Billy Gaming y a Fnatic, que era uno de los favoritos. Pues bueno, T1 derrotó a Billy Billy Gaming, marcador final de 2 a 1, y Team Liquid a Fnatic, 2-0. Las semifinales y la gran final que promete ser un duelo espectacular se van a jugar en los siguientes días. La Copa Mundo de eSports, a pesar de su impresionante envergadura, hay que anotar que el evento no está exento de controversias. Lo hemos dicho ya en episodios anteriores. La inversión masiva de Arabia Saudita en el mundo de los eSports ha generado críticas por su historial de derechos humanos. Bueno, no de los eSports, sino de Arabia Saudita. La rápida expansión de la industria de los videojuegos en ese país ha sido vista por algunos como una forma de desviar la atención de estos problemas. Para otros es simplemente una inversión inteligente. Pero la eSports World Cup también representa una oportunidad significativa para los jugadores y los equipos de eSports, dando una plataforma global y una inyección económica notable a la industria. En el episodio anterior del eSports Flash, habíamos comentado cómo hay varios grandes patrocinadores de la eSports World Cup, pero que no siempre se menciona al Estado, a Arabia Saudita. Pero volvamos con los eSports directamente, con los juegos. El torneo de Mobile Legends, Bang Bang, comenzó con la fase, esto fue previo a la eSports World Cup, la fase previa fue la Wild Card, del 28 al 30 de junio, el mes pasado, y luego avanzó a la fase de grupos que comenzó el 3 de julio, ya en la Copa Mundial. Este torneo cuenta con 23 equipos, luchando por un premio de 3 millones de dólares en Mobile Legends Bang Bang. Pero también está, sí, Call of Duty Warzone, que introdujo su modo Resurgence, con 21 equipos compitiendo. Esto ocurrió ya del 3 al 6 de julio por un premio de un millón de dólares. Empezaron. El evento comenzó con una batalla en modo solitario para determinar las posiciones de los equipos en los grupos. Un total de 63 jugadores participaron en esa etapa, luchando por asegurar un lugar ventajoso para sus equipos. Se formaron 3 grupos de 7 equipos cada uno, 21 equipos, basándose en los resultados del modo solitario. La competencia fue intensa, con muchos jugadores mostrando habilidades excepcionales. Los equipos compitieron dentro de sus grupos, con jugadores destacados en los equipos de FaceClan, OpticGaming y NRG. Los eliminados tempranamente fueron Team Solomit y Rogue. Y a la fase final del torneo llegaron FaceClan y OpticGaming. Pero vamos a hacer una pausa y en el próximo segmento, revelaremos qué equipo logró una impresionante victoria inesperada en League of Legends, en la primera semana de la eSports World Cup. eSports Flash, tu fuente de noticias de eSports, potenciado por MSI. Mejora tu setup y domina el juego. Visita latam.msi.com y nota la diferencia. Y estamos de vuelta. Durante los cuartos de final de League of Legends, el equipo T1 sorprendió al vencer a Billy Billy Gaming en una serie emocionante. Esa victoria le asegura a T1 su lugar en las semifinales, donde se enfrentará a los mejores equipos del mundo. T1 es conocido por su estrella, Faker, que demostró una vez más su dominio y habilidad estratégica en el juego. Faker es reconocido actualmente como el... A ver, si estuviéramos hablando de fútbol, sería el Messi. Pero estamos hablando de eSports, así que deberíamos decir que Lionel Messi es el Faker del fútbol. Pero la victoria de los T1 en cuartos de final no solamente fue una sorpresa para muchos fanáticos. También eso demostró la importancia de la preparación y la adaptabilidad en los eSports. Cada partido en la eSports World Cup es una batalla intensa en la que las estrategias deben ajustarse sobre la marcha de lo que está ocurriendo en cada instante. Con la fase de grupos y los playoffs todavía por jugarse, la competencia está lejos de terminar. Sigue siendo feroz. Equipos como Team Liquid y Fnatic también mostraron su destreza. Avanzando en sus respectivos torneos y preparándose para enfrentamientos aún más difíciles. Pero es que el desempeño de cada equipo impacta a su reputación y también a su puntuación en el Club Championship, donde compiten por una parte de los 20 millones de dólares de premio total. Veamos esa puntuación cómo va hasta el momento en el que grabamos este episodio, porque eso puede cambiar en cualquier instante. De número 1 estaba FaceClan con 200 puntos después de su impresionante victoria en el torneo de Call of Duty Warzone. En el número 2, Team Liquid con 180 puntos gracias a su fuerte desempeño en los torneos de League of Legends y de Mobile Legends Bang Bang. 3. El equipo T1 acumulando 170 puntos destacado especialmente en League of Legends, como lo acabamos de relatar hace un instante. En el puesto 4, Gen G suma 150 puntos con participaciones notables en varios títulos. Y en el quinto lugar, Optic Gaming, que ha alcanzado 140 puntos con el rendimiento sólido en Call of Duty Warzone especialmente. Los clubes ganan puntos en función de su desempeño en los distintos torneos de la eSports World Cup. Ganar un primer lugar da 100 puntos, un segundo lugar da 80 puntos, el tercer lugar 60, luego 50, luego 30, luego 10 puntos. ¿Y cómo se va a repartir el dinero? Bueno, aquí es donde hablamos de los equipos multimillonarios. El Club Championship tiene un fondo total de 20 millones de dólares que se distribuyen entre los 16 mejores equipos. El primer lugar se llevará 7 millones de dólares. Para el segundo habrá solo 4 millones. El tercero se llevará 2 millones. Y podríamos pensar que en una competencia, en un podio, hay solo 3 lugares importantes. Pero no. En este caso, en el Club Championship, el cuarto lugar se lleva 1 millón y medio de dólares. Entre los puestos quinto al octavo se llevarán 1 millón de dólares. Y los premios de conservación para los que no alcanzaron a clasificar entre los primeros será de 150 mil dólares para cada uno. Ahora, eso lo tendrán que repartir dentro del equipo. Como ves, la dimensión de la Copa Mundial de Esports es realmente grande en premios. Además de las competencias, el Festival de Esports y de Gaming en Boulevard City, en Riyadh, ofrece actividades como encuentros con las estrellas de los esports, los creadores de contenido y demostraciones de juegos. Esas actividades enriquecen la experiencia de los asistentes y muestran la intersección entre la tecnología y el entretenimiento y los deportes, que es justamente la bisagra de actividades de los humanos entre las que queremos estar con el Esports Flash, este podcast que estás escuchando. Tecnología y entretenimiento y deportes, claro, cómo no, deportes electrónicos. Un verdadero fenómeno cultural de nuestra era. El evento tiene la mayor bolsa de premios en la historia de los esports, más de 60 millones de dólares distribuidos en cuatro categorías. Club Championship, que ya hemos desglosado un poco, pero también tenemos Game Championship, Qualifiers y MVP Awards. Ya explicamos el Club Championship y nos queda por otros episodios más adelante cuando vamos a explicar cómo funciona el Game Championship. que entregará 33 millones de dólares. Pero dejemos algo para más adelante, ¿te parece? Y por ahora terminemos aquí el resumen de la primera semana de la Copa Mundial de Esports, la Esports World Cup 2024. ¡Gracias por acompañarnos! Este ha sido Esports Flash, el podcast de deportes electrónicos potenciado por MSI. Equípate con los mejores componentes, visita latam.msi.com y descubre la diferencia. Esports Flash es un spin-off deportivo del podcast El Siglo XXI es hoy. Continúa siguiéndonos en tu app preferida para estar al día con todo lo que sucede en el mundo de los deportes electrónicos. Soy Félix Riaño, hasta la próxima, Nos escuchamos pronto.